Es una forma de estar, de acompañar y de escuchar a todos estos productores de esta pujante zona. Así que no, muy linda reunión, muy linda y donde presentamos todas las herramientas provinciales, nacionales y de alguna manera la vamos a seguir haciendo porque son reuniones realmente muy fructíferas donde hay mucho intercambio y realmente ayudan a tratar de mitigar un problema que hoy es muy grave en la provincia. Para la gente de la zona urbana, de la zona rural que conoce sobremanera el tema, la provincia ha dispuesto a una serie de herramientas crediticias con tasa cero, con un plazo de gracia. Claro, son herramientas, como bien decís, a tasa cero con un año de plazo y que tienen distintos orígenes y fundamentalmente para capital de trabajo, para tratar de acompañar a pequeños y medianos productores, estamberos, ganaderos, agricultores. Y además estamos con un trabajo con el gobierno nacional a los fines de acercar crédito con tasa subsidiada, como así también en el norte de la provincia, todo lo que se acompaña en logística para acercar agua a los campos y otras medidas. La última. Dentro de estas reuniones que mantienen con los productores, ¿cuáles son las cosas que más les llaman la atención? Que dicen, ah, esto no lo habíamos pensado y lo podemos implementar en nuestra cartera. Todo. Mirá, en verdad, todos los programas políticos, todos los programas y líneas de trabajo se hicieron en forma conjunta con los productores, con los industriales, con el comercio. Te puedo poner ejemplo, Billetera Santa Fe con el comercio, todo el tema de parques aéreos industriales con el sector industrial, todo el tema tecnológico. Con el sector agropecuario se desarrollaron líneas de apoyo a cada uno de los sistemas productivos, líneas de financiamiento, hay muchas otras que en los próximos meses vamos a lanzar que tienen que ver con los boletos de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Que se hacen de esta manera, conversando y a través de ideas y propuestas que juntamente hacemos con la producción. Gracias.